Presión, más que nada presión y falta de agua, días enteros mismos. Pero a partir de la semana pasada. Yo igual te aclaro, en mi caso yo hice un reclamo puntual yendo a Sansa. O sea, saqué el número, me senté, esperé, expliqué el problema y desde allá me dijeron que el problema era por problemas de ruptura de caños. Y ruptura de caños, más que nada y mantenimiento. La parte de Cabo de Ono, estar penitenciario y zonas aledañas, en Casimiro y eso. Pero tuvimos dos días enteros sin agua. ¿Cuándo había arrancado y cuánto tiempo duró? Una semana y duró sin agua entero dos días. Y yo le dije que justamente causaba un daño colateral el tema de no tener agua porque los tanques no son transparentes. Entonces vienen los vecinos, te piden agua, vos les das y realmente no sabés cuánto te queda a vos. Entonces el problema más que nada es ese. En el caso mío no nos llegó a faltar agua. Pero te digo, yo hice reclamo puntual personalmente. Hubieron movidas barriales que decidieron cortar, protestar. Yo prefiero obrar de otra manera. Lo hago por cuenta mía y le hago reclamo que me corresponde por derecho de consumidor y contribuyente. O sea, nosotros pagamos el agua bastante cara a lo que eran estas casas que eran solidarias. Entonces, obviamente que tengo derecho al reclamo también. Pago por un servicio, no es un servicio solidario ni comunitario. Los problemas se daban por ahí por la zona de Cocomarola y SAMSA decía que lo estaban reparando. ¿Se podía visualizar esa reparación? Sí, porque yo salí con el coche y vi obras en el penitenciario y también del lado de don Casimiro. Y más también, Cocomarola, antes de llegar a Tipoca, habían cavado una fosa muy profunda. Y a partir de ahí quedó solucionado. Es más, ahora hay agua. O sea, que sería imprudente hablar mal del servicio. Es como todo. Hay una tormenta, se corta la luz, después se soluciona. El agua pasó, solamente que te digo, causase daño porque la gente viene y te pide agua, que tiene mucha familia y vos le das porque pasa que no sabés cuánto te queda en el tanque. Entonces, después te ves una obligación de ir a SAMSA. Y yo le hice el reclamo, te digo, puntual y personal mío, me lo solucionaron. Es más, vinieron, hicieron mantenimiento en el medidor y todo, así que no... De parte mía, más allá de la molestia de no tener agua, lo solucionaron. Y acá... ¿Supo que hubo algunas zonas de posadas de la zona sur justamente que por ahí estuvieron hasta dos meses sin agua? Sí, 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 lo supe a través de noticieros. Te digo, en este barrio el problema era en Cabo de Hornos, pero ellos lo solucionaron. Gracias. Es pesimista, siempre... Yo te digo, prefiero el derecho puntual y personal que el derecho, como te puedo decir, colectivo de ir todos a protestar, porque no es la solución en realidad. Yo prefiero hacerlo como corresponde y lo solucionar. Y sí, todas las semanas no hay agua, todas las semanas. Querer poner un poco, cargar agua, tenés que levantar a las 4 de la mañana para cargar tus tachos de agua, porque en el tanque sube tan poco. Y así todos los días la misma cosa. ¿Hace cuánto tiempo viene el problema? Y ya hace tiempo que viene así, hace como 3, 4 meses eso. Y así, hay que madrugar para juntar el agua un poco. ¿Y la factura del servicio sigue viniendo? ¿De cuánto vino? Sí, viniendo. Y nosotros somos solo los dos, nomás ahí me viene 400, 500 el agua, ¿viste? Y eso que no tenemos pileta, no tenemos nada, es solo para lavar y limpiar la casa y nada más, ¿viste? ¿Se enteró de que la justicia ordenó de que SAMSA no podrá cobrar el servicio por el más servicio que hubo? No estaba enterada yo, esa no estaba enterada, mira. ¿Y qué piensas? Y bueno, va a estar bien si es así, ¿viste? Porque si uno no tiene el servicio, ¿cómo vas a apagar el agua, viste? No se puede, ¿viste? Y así, ¿viste? Ahora sí se arregla el tema, sí. Dijeron que trajeron un tanque ahí en la canchilla para la gente tener agua, pero no sé si va a funcionar. Porque nosotros tenemos solo de noche, a veces de noche que largan el agua y de día a las nueve de la mañana ya cortan y no tenemos agua en todo el día. Y domingo no tenemos agua directamente, en todo el día del domingo no hay agua en el barrio. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y ya bastante, ahora desde comienzo del verano que estamos así. ¿La factura viene igual? Igual, no, igual marca. Abrir la canilla y el aire que está alargando, perdón, te marca el reloj, te sigue marcando el reloj, así que no, no, cabimos, o sea, tratamos de ni abrir la canilla por no que el reloj gire y nos marque como que estamos consumiendo el agua. Es terrible. Mientras tanto, ¿cómo se arreglan por ahí para estar viviendo sin agua por tanto tiempo? No, y tratamos de noche, conseguimos un tanque de 200 litros y cargamos el agua para poder tener agua durante el día, si no, no tenemos. ¿Qué piensas acerca de que la empresa igual cobre el servicio? No, es terrible, mal, mal, mal. Yo creo que es injusto que estemos pagando por un servicio que no tenemos.